Como un peligro creciente, califican los residentes de Ugamba el deterioro del puente que a casi ya dos años están a la espera del cumplimiento de la promesa de la construcción de un puente vehicular. Pero conforme pasan los días y meses, continúa mala espera. Pero que ellos hasta que no venga y se desrique una gente por ahí, que se dé un golpe, un muchacho, ellos no van a arreglar ese puente. Yo misma me fui por un hoyo por ahí, hasta me clevé una varilla por ahí. Pero los presidentes nada más cumplen, nada más prometen pero no cumplen. Ay, ¿qué tienen que construirlo? Porque los otros días venía yo con una niña agarrada de mano y venía una guagua atrás. Y después de la masa así temblaba, temblaba. Y ahí lo apuremos que nos van a matar aquí. Y si esto no se resuelve, entonces nosotros no morgamos, nosotros la gente de Ugamba. La gente de Ugamba somos personas como todos. Porque no que hablan de Ugamba, pero Ugamba tiene muchas personas serias aquí. De acuerdo con el presidente de la Junta de Vecinos de la localidad, las luchas por la construcción de este puente continuarán. Que antes de que haya protesta de nuevo en esta zona, ellos puedan venir y vengan los ingenieros a hacer el levantamiento del lugar para que la obra se inicie de manera rápida. Porque ese puente ya llegó a su fin, ya ese puente no resiste más. Las autoridades lo saben, pero están esperando que haya una desgracia lamentable en la zona para entonces venir ellos a tomar medidas cuando realmente ya las cosas hayan pasado. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.